Si tú piensas que por el bien de los contrapesos Morena no debería tener tanto poder, entonces las elecciones para las 15 gubernaturas en 2021 representan una gran oportunidad para repartir este entre más manos. La realidad es que a Morena se le pueden ganar varias gubernaturas el próximo año como se le ganaron al PRI en 2010, es decir, con una política de alianzas. Estas pueden o no ser oficiales, pero lo importante será que en aquellos estados donde Morena tenga ventaja pero no esté arrasando, la oposición llame al voto por quien sea el rival más competitivo en las encuestas. Supongamos, por ejemplo, que en Nuevo León Morena y Movimiento Ciudadano llegan casi empatados con el PAN en un claro tercer lugar. Si en verdad el interés superior de la oposición es limitar el poder del presidente, en este caso sería decisivo que el PAN apoyase a Movimiento Ciudadano. Escenarios como este podrían darse en varios estados, así que lo más importante entre opositores será estar abiertos a cooperar y el ser realistas con sus propias posibilidades de victoria.